El tiempo pasa y la situación en Venezuela es cada vez más alarmante. Mientras el chavismo mantiene su presión sobre la oposición y responsabiliza a actores externos por la crisis del país, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó este jueves una propuesta para combatir la crisis alimentaria. Esta consiste en la creación de un Consejo de Emergencia Agroalimentaria, cuyo objetivo es hacer frente al profundo desabastecimiento que afecta desde hace tiempo al país caribeño. Esta propuesta, que estará sustentada en un instrumento legal, será debatida en la AN. El diputado Carlos Paparoni, quien puso en debate un informe realizado por una comisión especial que estudió la crisis alimentaria en 2016, citó a Freddy Bernal, vocero del chavismo, quien el año pasado aseguró que se habían distribuido 364.000 toneladas de alimentos.